hola hola sean todos bienvenidos a otro nuevo vídeo espero que le estén pasando muy bien como pueden observar yo aquí les estoy mostrando lo que es la flor de isote esto es muy popular aquí en el salvador es algo típico y yo ahora se lo voy a estar mostrando cómo hacerlo en tortas este o forrada con huevo como le suelen llamar también esta es una receta muy fácil muy rica y muy económica así que vamos a empezar con la receta ya que tenemos la flor de isote bien lavada vamos a poner agua a hervir con sal y luego la vamos a estar echando ahí mientras tanto yo me dispongo a hacer lo que es la salsa de tomate estas tortitas de flor de isote si uno las quiere pues puede hacerlo con salsa de tomate yo así lo voy a estar haciendo en esta ocasión así que vamos a preparar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La salsita me quede bastante espesita, así que eso es lo que voy a estar haciendo. Bueno pues el agua ya está hirviendo, ahora nos disponemos a poner lo que es la flor de isote y la dejaremos en cocción unos 5 minutitos. Y ya está hirviendo. Bueno pues y como ven aquí esto ya está listo, así que lo voy a poner a enfriar para luego ponerlo a la licuadora. Ya que han pasado los 5 minutos sacamos la flor de isote del agua, la ponemos en otro recipiente para que se le vaya el exceso de agua, yo después de esto la voy a poner en un colador para que no lleve mucha agua, así que continuemos. Lo que me dispongo a hacer ahorita es a batir los 4 huevos, esa es la cantidad que estaré utilizando y pues yo hago esto para separar la yema de la clara, vean es mi forma de como yo me siento cómoda haciendo, me lavo muy bien las manos para hacerlo, así que así lo hago yo, si usted lo hace de otra manera pues déjemelo saber. Así que este es el siguiente paso que estaré haciendo, batiendo 4 huevos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que el huevo ha crecido le voy a estar echando 2 yemas, solamente 2 estaré utilizando. Y como pueden ver aquí yo ya tenía la sartén precalentando con el aceite, le puse un pedacito de cebolla para que tenga un buen sabor el aceite, así que vamos a empezar a hacer las tortitas de flor de isote. Y ya la vea. ¡Gracias! 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 bueno pues y aquí ya le vamos a dar vuelta ya se duró de un lado vean que doraditas aquí es a su gusto verdad como quieran si usted doraditas medio doraditas allí es algo que me gusta que queden y Gracias por ver el video. 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 Y ahora sí lo que vamos a hacer es la salsa. Y vamos a proceder a echarles la salsita de tomate. Aquí lo que estaremos haciendo es dejar los 5 minutitos más en el fuego y estas ricas tortitas estarán listas. Y ya están listas las tortitas de flor de izote para poderlas disfrutar. Yo las estoy acompañando con un arrocito frito. Así que como pueden ver, esta es la receta que les comparto el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Como pueden ver, es algo muy fácil, rico y económico. Y netamente salvadoreño. Así que muchísimas gracias por ver hasta el final. No olviden dejar su like, compartir un buen comentario y hasta la próxima.